hola bienvenidos a este vídeo en papel y lápiz escudo manía vamos entonces a dibujar el escudo nacional de méxico voy a utilizar este compás y un lápiz hacemos un primer círculo de unos 13 centímetros de diámetro ahora uno más grande de 16 centímetros y uno más pequeño de unos 11 centímetros listo con estos tres círculos empezamos a hacer el dibujo voy entonces a empezar por la parte de abajo tenemos como una especie de dos banderitas cruzadas y hacia la parte izquierda vamos a dibujar cuatro hojas de una planta que tiene esta forma así ahí tenemos la primera es una figurita con unas punticas hacia los lados más o menos cuatro por cada lado bueno quiero enviarle un saludo muy especial a la gente en méxico ahí tenemos listo las cuatro hojitas ahora empecemos lo mismo al otro lado pero con una hoja que es diferente tiene esta forma así miren tres figuritas que están unidas y también hacemos cuatro de éstas en medio de los dos círculos falta una ahora seguimos con unas punticas que van en medio de las hojas al lado y lado ahí ven esas figuritas es un palito con dos figuritas en la parte final una por aquí y la otra al otro lado lo mismo para el otro lado esta es más sencilla es como una especie de tallito con una bolita listo está la primera parte ahora continuemos con este pequeño cuadrito que tiene unas figuritas aquí en las esquinas esas figuritas redondas por aquí en la parte de arriba va a empezar una figura que es como una forma de un cactus esa es la formita del cactus y hacia este lado dibujamos como tres óvalos formando tres figuritas como una especie de un cactus al final las vemos esta figurita pequeñita por aquí va la figurita otra vez tres cuadritos pequeños y una puntita con una bolita al final hacia este lado también otra figurita de cactus y una figurita pequeña tres pequeños círculos así con unas punticas y la puntita redonda ahora sí empecemos con la figura de esta ave empezamos aquí con la patica ahí están las garras y empezamos a trazar las plumas de la parte de abajo más o menos por aquí al cuerpo de esta ave es una ave insignia para México aquí tiene una de las garras que va a estar por aquí más o menos por aquí sujetando una parece ser una serpiente ¿cierto? bueno si me equivoco por favor me corrige aquí tenemos una cascabel parece que aquí tiene la cola y termina en esta figurita así listo ahí tenemos parte del cuerpo de esta ave por aquí serían las alas que están abiertas ahí tenemos las plumas y por aquí va a ser lo que es la cabeza ¡Gracias! 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 ok ya tenemos este diseño del escudo de México vamos a terminar con la parte de las letras el título que dice Estados Unidos Mexicanos necesitamos el compás para hacer nuevamente unos círculos acá en la parte de arriba del ave voy a rectificar unos círculos un poquito más grandes voy a hacer un con borrador aquí las letras Estados Unidos Mexicanos pero entonces voy a ampliar un poquito los círculos desde el centro de la hoja un poquito más grande más o menos por aquí y ahora sí dibujemos las letras ya con esto entonces terminamos esta primera parte del diseño de este escudo espero que les guste este video ahora los que les gusta pintar entonces vamos a aplicar todos los colores en este escudo listo empecemos entonces con este color verde para la parte de las hojitas que trae acá en el diseño vamos a ir pintando entonces y a utilizar todos los colores que corresponden a este escudo espero que les guste este video no olviden enviarme sus comentarios no olviden enviarme sus comentarios y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.